¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Ansuátegui! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la patria! 5 de Julio por aquí, ¿verdad? Bulevar 5 de Julio por aquí, arriba, arriba, arriba las manos, arriba Bulevar 5 de Julio Avenida Caracas por aquí, ¿verdad? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a mandarle! Calle Zamora, ¿cuál es? Calle Zamora por aquí, Calle Zamora La plaza La plaza de la Gobernación y la plaza aquí atrás La plaza Bolívar, la Casa Fuerte Barcelona, Ansuátegui En la calle, defendiendo la revolución bolivariana Vamos a mandarle desde aquí Desde Ansuátegui, un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos Solidarios! ¡Saludos Solidarios! ¡Y revolucionarios! ¡Saludos Solidarios! ¡Y revolucionarios! 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 Un aplauso también a los que tienen las banderas y las pancartas que están colaborando. ¡Arriba, arriba, arriba! Bájenla, por favor. Por aquí los compañeros, esto mismo, por favor. Estas dos que están aquí, mi gran misión, mi vivienda, redes, por favor. Aquí estamos. Convocados hoy día 8 de... Según la derecha, estas banderas que están aquí, hermano, por favor, de los compañeros trabajadores petroleros, por favor. 8 de noviembre, según la derecha, ¿nos quedan cuántos días, Arles? ¿Nos quedan tres días a nosotros? Nos quedan 72 horas al pueblo bolivariano, revolucionario, chavista. Una derecha insolente, acostumbrada a maltratar a un pueblo. Una derecha acostumbrada a imponerse a un pueblo que han sido obligados a sentarse en la mesa de diálogo. Primero, por la actitud valiente y combativa del pueblo de Venezuela. Este pueblo que está hoy en la calle, en Barcelona. Luego, el Vaticano. Ellos dudaban hasta que vino el enviado al imperialismo y se sientan y se sientan. Y se sentaron calladitos, no chistaron. Nosotros debemos mencionar muy claro, quien convocó al diálogo en Venezuela fue el hermano Nicolás Maduro. Maduro, no una vez, ni dos veces, ni tres, ni cuatro, no, no. Cada vez que tiene oportunidad, el compañero Nicolás Maduro los invita a dialogar, a conversar por la patria. ¿Cuál es la respuesta de la derecha? Conspirar. Conspirar. Actuar a espaldas de un país. La desestabilización. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Esperar, esperar, esperar. Porque nosotros defendemos una bandera. La bandera de la paz en nuestra patria. Pero bien claro debe tenerlo en la derecha y sus aliados internacionales. Que este pueblo es pacífico. Que quiere la paz en Venezuela. Pero este pueblo dejó de ser pendejo hace mucho tiempo. Este pueblo ya sabe y ha demostrado lo que es capaz de hacer. Lo demostró aquel 27 de febrero del año 89. Lo demostró aquel 11 de abril del año 2002. Lo demostró cuando nos tocó despedir al compañero Hugo Chávez. Aquel 5 de marzo. Nos ha tocado demostrar de la madera de la que estamos hechos. Y como dice Alí Primera. Nosotros no somos madera de guacal. Nosotros somos puro corazón para el combate. Y hoy que Barcelona sigue en la calle. Y nosotros se lo vamos a decir a la derecha. A toda esta derecha perversa. Seguiremos en las calles. Hasta tanto ustedes no depongan la actitud que tienen. La actitud de querer tumbar al hermano Nicolás Maduro. De la dura un golpe de Estado. Y nosotros debemos tener hermanos y hermanas argumentos. Para decirle a la gente. Porque estamos aquí. Porque estamos en la calle. Aquí. No hay referéndum revocatorio. Ellos han querido vender. Que no hay referéndum por miedo. Que a nosotros nos da miedo medirnos. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Que no queremos medirnos. Que nos da miedo medirnos. Nosotros hemos hecho 20 elecciones. ¿Vale? Y hemos ganado 18 de ellas. Y hemos perdido dos. Este no es un tema electoral. No es un tema de miedo. Es un tema de legalidad. No se la vamos a poner fácil a la derecha. Yo también. Ellos en su delirio. En su fantasía. Y además se cree en su propia fantasía. Han hecho pensar a muchos de ellos. Que es un tema de miedo. Que nosotros no queremos medirnos. No, vale. Nosotros si ganamos, ganamos. Y si perdemos. Perdemos. Nos reunimos y seguimos avanzando. Porque esto es una revolución. No es un tema de miedo. Ahora. Viene la derecha. Después de hacer trampas. Viene la derecha. Después de hacerle fraude a su propia gente. A decir que ellos quieren ahora las elecciones generales. Que Nicolás Maduro tiene que llamar a las elecciones generales. Otra fantasía. Tropical. De esta gente. Que no entiende. Que si ellos quieren la presidencia de la república. Van a tener que ganarla con votos cuando correspondan. O cuando ellos les den la gana. Y que esta revolución no le acepta chantajes a nadie. Este pueblo no le acepta plazos a nadie. Este pueblo. Dijo hace tiempo basta. A la derecha perversa. Y hoy. Reunidos aquí. Con el gran polo patriótico. Aquí vamos a los hermanos del PPT. De Tupamaro. De NCR. De Podemos. De redes. Del IPC. De CRB. Dupamaro. Del PCB. Alianza para el Cambio. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. De los Movimientos Sociales. De las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? De los jóvenes. De los trabajadores y trabajadoras petroleros. De los transportistas motorizados. De los estudiantes universitarios. Profesores. Del pueblo a todo en la calle. Enviando una respuesta pacífica. A la derecha venezolana. Una respuesta. Que por ser pacífica. Tiene que tener una gran contundencia. No hay forma ni manera. Se lo dijimos. Nosotros a principios de año. Cuando amenazaron que Nicolás se iba en seis meses. Le dijimos. No hay forma ni manera que Nicolás se vaya. Nicolás no va a renunciar. Le dijimos que en el 2016. Referendo a un revocatorio. No hay. Ahora le decimos. Que no va a haber elecciones generales en Venezuela. No hay ni una sola posibilidad que se llame elecciones generales. Quieren utilizar. Ellos la mesa de diálogo. Para dar un carmorazo adicional. Después de todos los que han intentado dar. Van ellos a intentar nuevamente burlarse de este pueblo. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Y yo estoy seguro. Porque tengo esa certeza. Así como está esta tarde hermosa. Que donde quiera que esté el comandante Hugo Chávez. Nos está viendo observando a su pueblo. Orgulloso de este pueblo. Orgulloso de este pueblo. Orgulloso de sus hijas y de sus hijas. Y diciendo. No haramos en el mar. No haramos en el mar. Aquí hay un pueblo consciente. Hijo de esta revolución bolivariana. Aquí hay un pueblo que está en la calle. Con todos los problemas que tenemos. Pero nosotros nos rehuimos a los problemas. A los problemas le plantamos cara hasta vencerlos. Y a esa derecha. Con sus caras retorcidas. Nosotros le decimos hoy. Que más nunca van a volver a gobernar en Miraflores. Hoy le decimos a esa derecha. Dividida. Sin un proyecto propio. Más allá de la entrega del país. De la venta de este país. Al imperialismo. Sin líderes. Que los representen. Que los dirijan. Nosotros le decimos. Que este pueblo chavista. Hoy está más unido que nunca. En la memoria de Hugo Chávez. Y en el liderazgo de Alemán Nicolás Maduro. Y lo podemos sentir en la calle. Nosotros lo sentimos en la calle. Porque es así. Y escuchamos a la gente en la calle. Y nos lo dice. Y lo primero que el pueblo nos dice es. No se rindan Diosdado. Y tengan la certeza que ni Diosdado ni lo que estamos aquí nos vamos a rendir. Ninguno de los que estamos aquí nos vamos a rendir. Nosotros estaremos siempre al lado del pueblo. Haciendo lo que diga el pueblo. Hoy me entero. Por cierto. Me decía ella Arle. Que un señor. No sé quién es. De la oposición. Fue a la fiscalía. A denunciar a Jorge Rodríguez y al hijo de Felicia. Mira. ¿Sabe por qué me denunció? Porque hace dos domingos, ¿verdad? Dos. Dos domingos. El pueblo entró allá. Al Palacio Federal Legislativo. Un pueblo entró. Cuando sintió que le iban a dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Y mucho. Y yo dije. Porque yo no voy a condenar al pueblo porque haya ido ahí a defender a la revolución bolivariana. Que lo único que lamentaba. Era no haber estado ahí para acompañar a ese pueblo. Y hoy lo ratifico. Lamento no haber estado ahí para acompañar al pueblo. Porque este pueblo tiene que sentir que los que estamos al frente, en verdad estamos al frente con ellos. Que no es en una oficina. Que no es en una oficina. Que no es en una actividad con aire acondicionado. Tiene que ser en la calle. Que tiene que ser en la calle junto al pueblo. Y ojalá nos demandaran todos los días. Por defender al pueblo. Me acostaría a la hora que tuviera que acostarme. Y diría. He cumplido mi trabajo por el día de hoy. He combatido junto al pueblo de Venezuela. Como un soldado de Hugo Chávez. Como un soldado de la revolución bolivariana. ¿Qué pensarán en verdad ellos? Que nos van a amedrentar. Que nos van a asustar. Se equivocan con nosotros. Si creen que eso va a ocurrir. Se equivocan con este pueblo otra vez como se han equivocado millones de veces. Subestiman a un pueblo. Que creen que este pueblo solo sale a la calle porque quiere una casa. Claro que vamos a construir viviendas para el pueblo. Que creen que este pueblo sale a la calle por una pensión. Claro que le vamos a dar pensión a todo el que haya que darle pensión. Que creen que este pueblo solo sale porque está estudiando en la universidad bolivariana. O es trabajador o trabajadora petrolera. Ellos se engañan. Aquí el pueblo ahorita, en este momento. Bolivariano, revolucionario, está moralizado. Con una alta moral. Consciente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nuevamente Venezuela es la vanguardia latinoamericana. Así como llegó el comandante Chávez. En el año 98, 99. Así es que se gobierna. Amigos, el pueblo está contigo. Amigos, el pueblo está contigo. Amigos, el pueblo está contigo. Decía. Vamos a bajarle aquí las banderas, por favor, a la gente que está allá atrás. Miren, esta avenida Caracas y la calle, por el boulevard 5 de julio. Pueblo en la calle. ¿Saben qué hace la derecha? Para autoengañarse. Se va a la parte de atrás de la tarima. Lejos, toma una foto. No había nadie. No había nadie. ¿Dónde está el pueblo chavista de Alzuátegui? No había nadie. Decía. Decía que el comandante Chávez llegó en el año 99, solo, en los escenarios internacionales. A defender una propuesta de mundo posible, una propuesta por la vía del socialismo. Lo atacaron. Se burlaron de él. Pero no conocían de la constancia de Hugo Chávez. Lo sacaban por la puerta y se metía por la ventana. Le decían hoy no, y mañana volvía a preguntar hasta que le decían que sí. Esa constancia hizo que los pueblos de América despertaran gracias a Hugo Chávez. Y yo estoy seguro que hoy los pueblos de América, que han sido atacados por el imperialismo norteamericano, hoy ven a Venezuela de pie, luchando, y dicen, ahí está Chávez. Ahí está Bolívar. Ahí está la patria grande. No es mentira. Somos referencia para el mundo. De una forma distinta de hacer las cosas. Revisen. Cualquiera de nosotros, por ahí, de ahí los argumentos. Nosotros tenemos en este momento más del 80% de los venezolanos en edad de jubilación pensionados por el gobierno bolivariano. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Al contrario, hoy están en España quitándole las pensiones a la gente. En Chile están peleando el pueblo por las pensiones. Esta semana se va a entregar la vivienda a un millón doscientos mil. Y contando. Esta semana seguimos en ofensiva. Porque así como ellos dicen... Miren, se copia. Hoy, cada uno de nosotros debe ser un soldado, un predicador de la palabra de Hugo Chávez. De llevar el proyecto político del comandante Hugo Chávez. Los jóvenes de esta patria, vanguardia de cualquier revolución, aquí también lo son. Las mujeres de la patria. Y hoy, cuando el imperialismo hoy está eligiendo presidente o presidenta, en verdad no nos importa quién gane. Sabemos cuáles son las intenciones del imperialismo, sea quien sea el presidente o presidenta. Van a seguir atacando la revolución bolivariana. Van a intentar derrocar al hermano Nicolás Maduro. Y deben encontrarnos a nosotros cada día más unidos. Deben encontrarnos a nosotros cada día más fortalecidos en lo político, en lo ideológico, en lo espiritual. Que nadie caiga en las tentaciones del enemigo. Que nadie se deje llevar por las alabanzas del enemigo. Porque le manoseen el ego. Hoy, si en algún momento era una traición, mejor dicho, era pecado, una traición. Hoy en día es imperdonable la traición a la revolución bolivariana. Bien, a esta hora nos trasladamos al poliedro de Caracas. Allí se encuentra el presidente de la república. Veamos.